El artista urumitero silvestre Dangón presentó en las últimas horas su nueva fórmula musical. Se trata del joven Rubén Lanao. El artista urumitero silvestre Dangón presentó en las últimas horas su nueva fórmula musical. ¡Arrubéngase! 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 Multiservicios y mantrimientos del Cesar SAS Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones Contamos con el servicio de latonería y pintura Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación Somos especialistas en inyección electrónica Frenos ABS Programación y calibración electrónica del automóvil Lámpara infrarroja para secado de pintura Contamos con el mejor personal técnico calificado Y la más alta tecnología al servicio de su automóvil Trabajamos con todas las aseguradoras Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valle Dupal Multiservicios y mantrimientos del Cesar SAS